Innova Ocular, clínica oftalmológica Dr. Soler patrocina, somos de primera. Al nacer, nuestra vista no alcanza más de 25 centímetros. Es justo lo que necesitamos. Nuestros ojos emprenden un viaje que durará toda nuestra vida. Un camino que recorreremos juntos. La ciencia oftalmológica crece y progresa para preservar la sana evolución de nuestra vista. Porque la fuerza que durante décadas ha dado sentido a nuestro trabajo es la necesidad de las personas de expandir su visión. Somos un compromiso, una responsabilidad de asistencia y calidad al servicio de tu mirada. Las de hoy, las de mañana y las que vendrán. Dr. Soler, miramos por ti. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Somos de Primera, la tertulia sobre el Elche Club de Fútbol que hacemos cada mes para analizar, para valorar el momento actual de la entidad ilicitana en lo deportivo, en lo institucional, en este año tan especial del centenario y que tan mal lo está llevando el equipo, sobre todo en una primera vuelta nefasta donde solo sumó seis puntos. Sin embargo, se ha abierto un pequeño rayo de esperanza gracias a esa primera victoria de la temporada contra el Villarreal por tres goles a uno que hace que, aunque siga estando muy difícil la salvación, pero al menos el hecho de haber acortado distancias, el que los futbolistas y el entrenador y la afición se queden con la imagen del equipo frente a un Villarreal, que no olvidemos que no es cualquier equipo, quinto clasificado, luchando por puestos Champions, pues ha hecho que la alegría por fin haya recalado en todos los aficionados blanquiverdes, al menos en ese partido, y vamos a ver hasta dónde llega, hasta dónde alcanza, si el equipo va a ser capaz, si va a tener argumentos de luchar hasta el final, o se queda a mitad de camino. Sería un hecho histórico que el Elche fuese capaz de realizar esa hazaña de la permanencia, estando tan lejos, a pesar de haber recortado tres puntos, sigue a 11 puntos de diferencia de la permanencia, pero como decían los futbolistas y el técnico, para ellos empieza una liga nueva en esta segunda vuelta y no quieren mirar la clasificación, solo quieren poner todas las energías en el próximo partido, que hay es nada, será contra el Real Madrid, que está en plena disputa del Mundialito de Clubes. Vamos a analizar el momento actual del equipo, también hablaremos de esa exposición, uno de los actos del centenario fue la inauguración ayer, de esas más de 450 fotos inéditas y también artículos de exjugadores que se pueden ya visitar en los próximos dos meses, pues en el centro de nuestra ciudad, en la Plaza de Bikes, en la Corredora o en la Glorieta. Vamos ya a saludar a nuestros invitados, empiezo por Pablo de Lucas, exjugador del Elche Club de Fútbol. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Alberto Candela, empresario y fue también hace un par de décadas presidente de la Comisión Deportiva del Elche Club de Fútbol. Alberto, buenas noches. Buenas noches. Y Tomás Doménez, otro aficionado de toda la vida, fue presidente de la Federación de Peñas, también empresario. Y Tomás, buenas noches. Buenas noches, Paco. Bueno, si os hubiera traído hace una semana, antes de la victoria contra el Villarreal, seguro que, igual que si hubiéramos hecho una encuesta, el 100% diría que el Elche está desrendido. Yo no vengo. Ya, directamente no vienes. No sé si esta victoria os hace albergar esperanzas o alguna esperanza y pensáis que todavía se puede, todavía hay posibilidades de salvación, quedando 18 partidos. Las cuentas más o menos salen en que hay que ganar unos 10 partidos aproximadamente, o algún partido menos y muchos empates. Por ejemplo, para ti, Pablo, que tú has estado en ese campo, en ese vestuario y has sido jugador, ¿piensas que la empresa se puede conseguir o es prácticamente imposible? A ver, prácticamente imposible no es. Es muy difícil, pero ¿por qué no se puede conseguir? Sería, como tú has dicho, un hecho histórico el poder salvarse. Pero bueno, los tres puntos que se consiguieron contra el Villarreal son muy importantes, no solamente por la clasificación, sino por la moral que puede coger toda la plantilla, porque es lo que han estado peleando y luchando durante toda la primera vuelta, sin tener ese fruto de conseguir los tres puntos y una victoria. Entonces, ahora que ya la tienen, lo que tienen que hacer es olvidarse de lo de atrás. Como han dicho y han dicho ellos, comienza una nueva liga para ellos la segunda vuelta y hasta que las matemáticas no digan que estás en segunda división, hay que seguir peleando y trabajando. Alberto, ¿tú cómo lo ves? Yo no lo veo tan mal. Del mismo modo que hemos hecho una primera vuelta bastante regular, por no decir mala, yo creo que nos acordamos del ascenso, el último ascenso, y creo que era más difícil que ahora salvarnos, porque no está mirando, he mirado los resultados, lo de Coruña, el Majada Onda, aquello fue un... El caso fue en la brada, el partido aquel de por fue en la brada, eso sí que era un milagro. Y ahora, pues oye, igual que no hemos ganado ninguno en la primera vuelta, el primero de la segunda lo hemos ganado contra un Villarreal, y con una afición que es espectacular, maravillosa, la mejor, porque el pasado partido con el Villarreal era un espectáculo, es decir, la afición está ahí, la afición no baja la cabeza, y yo creo que el equipo va a ir en volanda, y tampoco es tan difícil ganar ocho partidos, nueve, y empatar tres, cuatro, con 36, 39 puntos, vamos a ver qué pasa, porque ahí está también el Valencia y el Sevilla, que no es un puesto para estar ellos, pero yo creo en lo solicitaron, nunca nos rendimos. Eso es cierto, y se han conseguido varios milagros, como por ejemplo, el de la permanencia agónica, también hace dos temporadas. Posibilidades tenemos, Paco. A ver las aislas, lo que pasa es que a mí me resulta muy difícil pensar que el Elche va a ganar diez, nueve o diez partidos de dieciocho en primera división, es que no estamos hablando de segunda, estamos hablando de primera con trasatlánticos que hay ahí. Visto lo visto, los resultados que tenemos, los números te abocan ahí, te llevan ahí, pero vamos a ver lo que no hemos visto, vamos a ver si el equipo de verdad va a dar la cara, tenemos ahora ahí un contratiempo con Pere Milla, pero yo creo que el equipo ya se le notó otro, al principio de temporada, es que el equipo estaba muerto, no andaba, te acuerdas que lo comentamos en la conversación. Y ahora iremos precisamente a eso, a ver, para vosotros, cuáles han sido los motivos de este cambio y por qué se ha tirado todo una primera vuelta sin ganar un solo partido. Tomás, ¿para ti hay motivos para tener fe, para creer? Yo después del último partido contra Villarreal, y escuchar ahora a Alberto, estoy que me vengo arriba, pero la realidad es que hemos pasado de una primera vuelta muy mala, con malos partidos, porque bueno, cuando un equipo pierde en lo deportivo, porque no le sale, pero ves calidad y no sale, un penalti que no te pitan, uno que te pidan en contra, circunstancias que se dan en el fútbol que, bueno, pues te resignas porque hay tres equipos que tienen que bajar. Pero es que yo en el Che no lo veía, no lo veía en primera, no lo veía ni para jugar regional en muchos partidos, es que lo veías totalmente falto de ideas, falto de todo. Y bueno, y se nos venía encima una sombra que no nos veíamos ganando un partido esta temporada. Y bueno, parece ser que ahora con las nuevas incorporaciones, y ahí han cambiado un poquito el chip, y la verdad que jugando mejor, pienso que opciones hay. Y yo pienso igual que ellos, que mientras haya, y como todos nos agarramos, a que mientras haya opciones matemáticas, pues nos vamos a agarrar. Pero hay que tener claro que es muy difícil, y que bueno, por lo menos que demos buena imagen, y ya te digo, si tenemos que bajar, pues que quede una buena plantilla y una buena imagen para el año que viene, pues intentar volver a recuperar la categoría. Pero yo soy bastante pesimista en este aspecto, ojalá y me equivoque, me tapen rápido la boca, y ganemos pronto 8 o 10 partidos y salga esto delante. Pero no soy muy optimista en el aspecto. Lo que ahora mismo se le pide al equipo es que sea competitivo en todos los partidos, llegue hasta el final lo máximo posible con opciones, que sea un equipo digno hasta el final, porque representa una historia, un escudo, una camiseta, y como decía Tomás, si tiene que descender, pero que lo haga con la cabeza alta para que el aficionado no se desenganche, y la próxima temporada, si tiene que estar en segunda, pues sea un equipo gallito y que viene de competir en primera división, no que se arrastre y que sea el muñeco del pim pam pum, como en las ferias. Yo sé que pediros un análisis de por qué el equipo ha tirado toda la primera vuelta y no ha ganado ni un solo partido y solo ha sumado 6 puntos, seguramente sería un análisis muy profundo, pero para vosotros, ¿qué causas son las que han dado con este equipo? Que si lo ves el otro día contra el Villarreal, dices, no parece el mismo que hemos visto durante 4 meses de competición. ¿Por qué el Elche ha desperdiciado esa primera vuelta? Bueno, yo realmente creo que para mí una de las cosas importantes es como ha dicho Alberto, yo al equipo le veía que no llegaba, le veía en el campo muerto, jugadores que el año pasado dieron una medida muy alta, hicieron una temporada para mí fabulosa, y este año los veías y parecían otros, parecía que se arrastraban, que no tenían esa fuerza, ese trabajo físico, no lo sé, y luego aparte, para mí otra cosa muy importante es el tema de no ganar, o sea, tú cuando estás ahí y un partido tras otro no consigues puntuar, perder, 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 al final no tienes esa reacción en cuanto que te meten un gol, ya te viene a la cabeza el decir, otra vez va a pasar lo mismo, tal, o sea, aparte de todas las circunstancias de cómo estés tú físicamente, cómo desarrolles los partidos, aparte de eso, la cabecita de los futbolistas creo que en toda la primera vuelta no ha estado muy centrada, porque ahora ves al equipo y con el nuevo entrenador, aunque hayamos perdido en estos partidos anteriores o hayamos empatado, al equipo se le ve de otra manera, se le ve de otra manera, entonces pienso que ahora, lo que he dicho antes, creo que el equipo va a reaccionar, van a jugar de otra manera, con otra mentalidad y creo que está difícil porque aquí no es solamente que tú ganes, es que los contrarios también tienen que perder, entonces no es en la situación de decir, ganamos y ascendemos, como estaba diciendo antes Alberto, no, es que ahora tienes tú que ganar, pero los contrarios tienen que perder, y de los equipos importantes como son el Sevilla y el Valencia, pueden bajar porque han bajado otros, como bajó el Atlético de Madrid, bajó el Valencia, han bajado muchísimos equipos a segunda división, con mucho caché, pero yo lo veo complicado. Por todo tanto, un problema mental, entiendo que es lo que dices, el equipo se bloquea, ahora en teoría se habrá liberado tras esta victoria, Alberto, a todo ello también, no sé si piensas que el capítulo de los fichajes, tú que estuviste en tu etapa en el Elche como presidente de la Comisión Deportiva, el tema de los fichajes, de los fallidos fichajes, sobre todo en el mercado veraniego, también habrá influido, no se dio ese salto de calidad que se esperaba. Bueno, sí, todo influye. Bueno, en primer lugar, yo no es que esté, no quiero decir que sea fácil, con lo que he dicho antes, es dificilísimo, pero si echáis la mirada atrás y veis las remontadas que ocurren en el deporte, con Nadal, 2-0 perdiendo en Australia, vuelve a ganar la Jokovic en tal, en fútbol, en cualquier deporte, se produce mucha remontada, y tú lo sabes, practican mucho deporte. Entonces, antes se perdía y ahora se puede ganar, cambia, le damos la vuelta a la tortilla. ¿Qué cosas han pasado? Pues mira, en el último minuto se nos va un puntal del equipo, que lo compra el Villarreal, y se nos va en el último minuto, ¿no? Creo recordar que la última hora, el último día. Esa banda izquierda era un cañón. No nos olvidemos, que a alguno no le guste. Pero era un pedazo de jugador. Y luego Fidel no nos ha podido contar hasta hace 1-10, que era otro verdadero puntal en la temporada pasada. Entonces, el equipo no empieza bien la segunda, no ha empezado bien la primera vuelta, pero podemos recuperarnos en la segunda. Yo creo que hay que creer lo primero, porque si en la vida no crees en una cosa, no lo vas a conseguir. La afición está ahí, que es fundamental, es absolutamente fundamental, que apriete y está apretando. Y luego el equipo, yo el partido del Villarreal vi un cambio súper importante, súper importante. ¿Que se tenía que haber reforzado un poco más el equipo? Quizás, y especialmente porque se fue Johan Mojica. No, pero sobre todo, lo digo porque en invierno sé que es más difícil, y creo que se ha medio acertado en invierno con lo que se ha traído. Pero en verano, que tenías mucho tiempo, dejarlo todo para el final, y al final te han salido todos mal, porque Roger Martilla ni está. Fernández no está. Collado, Pol Lirola, es que no te ha valido prácticamente ninguno. O sea, el equipo no ha dado ese salto de calidad, manteniendo a los del año pasado. Sí, esa renovación quizás no se haya producido, este hombre, con buen criterio, porque es un criterio. Yo he estado ahí, sé lo que es estar esperando última hora jugadores, y tienes una incertidumbre que no sabes, porque claro, hay un presupuesto y hay que cumplirlo también. Y entonces, pues, hay veces que te salen las cosas, cuanto antes hagas las operaciones de inicio de la liga, más caro te cuesta. Eso es, porque están en ese momento que todos lo quieren, porque al final, los equipos buscan prácticamente... Pero también te arriesgas esperando al final que se te escapen muchos buenos jugadores. Evidentemente. Y te queden los saldos. Evidentemente, a veces tienes suerte, es como ir al mercado a última hora, encuentras lo que queda. Pues, es lo mismo. Para ti, Tomás, ¿cuáles han sido los motivos de esta primera vuelta tan nefasta? Yo quizás, pues, el empezar mal ya desde la pretemporada, que creo que recordar que solo se ganó un partido de pretemporada, todos pensábamos que eran pruebas que estaba haciendo Francisco en la época, y bueno, ahí ya creo que empieza una psicosis en el equipo que no empieza a creérselo. Y esto es como, es un entrar en barrena que tu propia estela ya no te deja salirte. Y creo que es todo un estado mental, porque hay jugadores que hemos visto, los habíamos visto jugar mucho mejor, con muchas más ideas, y bueno, y ya hasta los que consideramos buenos jugadores no tienen ideas, no marcan goles, no hacen las jugadas que hacían la temporada pasada, y creo que es algo psicológico que se mete. Y bueno, esperemos que con este resultado esto se diluya y puedan empezar a mejorar. Pero también hay que fijarse que un constipado, por muy bien que te vaya un medicamento, el primer día no te lo cura, que lo mejora, te puede mejorar la sensación, pero no te lo va a curar. Esto tienen que trabajarlo mucho y bueno, y confiar. A mí me gustaría mandar desde aquí un mensaje al equipo y a decirle que bueno, que lo que podemos perder lo tenemos casi perdido, o sea, solo podemos mejorar, pues que se dejen de pensar en lo que ha pasado y empiecen a pensar en lo que pasó el domingo y que se puede conseguir, aunque sean unas opciones, yo mismo he dicho aquí que sean unas opciones muy remotas, pero aún está en la mano, aún está el gallo vivo y aún no lo podemos comer. ¿Coincidís con esa teoría? Está todo perdido, hay que arriesgar, hay que ser valiente, no sé hasta qué punto también os ha gustado la mano de Pablo Machín desde su llegada. A ver, lo de que está todo perdido, como he dicho antes, no hay nada perdido hasta que las matemáticas te digan, estás en segunda división. Me he perdido, me refiero a que peor no puedes estar. Está difícil, muy difícil, ¿vale? pero hay que seguir, hay que seguir trabajando, como ha dicho Tomás, pelear hasta el último minuto, competir, tener la cabeza alta y lo que pase al final es lo que va a contar. lo que hay que hacer es partir de cero, de cero o de tres, como ha sido el partido del Villarreal, una nueva liga y a seguir, a seguir, a seguir, a trabajar y a tener la cabecita despejada sabiendo que lo has demostrado contra un Villarreal que no es cualquier cosa, si has ganado al Villarreal ¿por qué no puedes ganar a los siguientes? El año pasado yo vi partidos contra equipos de primer nivel, contra el Real Madrid, que se hizo un partidazo en el Santiago Bernabéu y son, prácticamente son los mismos futbolistas, no es tan mojica, como ha dicho Alberto, que para mí era un puntal, mucha gente, como él ha dicho también, no les puede gustar, a mí realmente es un futbolista que me encanta y le da mucho al Elche, sobre todo ofensivamente era un 60%, entonces, pues que se mentalicen de lo que hay y a seguir trabajando y en cuanto a Machín, a mí siempre, siempre ha sido uno de los entrenadores desde que estaba en Girona que me ha gustado muchísimo con su sistema, también hay que decir que tienes que tener esos mimbres para poder trabajar con el sistema que él quiere y vamos a ver, ahora ha venido Carmona que me parece que es un jugador bárbaro. Sí, la verdad es que Carmona le ha venido al equipo pues de maravilla porque viene con juventud, con brío, con calidad, con hambre y eso es lo que ahora mismo necesitaba el equipo, hablabas de que Mojica puede que no le guste a nadie, yo creo que nos gustaba a todos, lo que pasa es que el otro día le pintaba porque no gustó cómo salió el último día. A ver, es normal que cuando viene uno que se ha marchado de un equipo y a lo mejor él no es el culpable a lo mejor de haberse ido, eso yo por lo menos no lo sé, la gente, la afición y más con la situación que está el club pues que le piten, que le empiecen a aplaudir, me refiero que habrá gente que seguro que no le gustaba porque a lo mejor defensivamente no era un top, pero ofensivamente se le pita en parte porque sabes que es bueno y hay que desmotivarlo, entonces tiene una parte de... Bueno, yo creo que Mojica haces una encuesta y al 100% le gustaba. Tú estás en una situación importante, estás en una situación buena y viene Mojica, viene otro futbolista que ha jugado en el Elche porque ya ha ocurrido y cuando vienes la afición, como ha dicho Alberto, una muy buena afición, te reconoce el trabajo que tú has hecho aquí y te aplauden y te vas con ese sabor bueno de el haber estado en un club como es el Elche. Y nada más. Ante la situación que tenemos yo le aplaudo al final, al principio no lo animo. No, no, está bien lo de pitarle pero eso no significa que no te guste. Lo que quieres es desconcentrarlo. Un jugador que le han pagado la cláusula y se va con aspiraciones a su revu. Y él quiere mejorar. Es completamente normal. Los pítores ese aspecto no se lo merecen. En el fútbol, en baloncesto y en cualquier deporte de alta competición ocurre. Vienen, te pagan y qué va a hacer el club. Hasta luego. Alberto, opinión sobre Machín. Veníamos de Jorge Almirón. De Jorge Almirón, que viene Pablo Machín. ¿Te da la sensación de que se ha notado la mano del técnico soriano? Hombre, lo ha hecho bien donde ha estado y ha sido revulsivo. Pero yo es que lo de cambio de entrenador nunca ha sido partidario. Yo creo que el equipo no empezó bien. Faltaban esos dos jugadores como he dicho antes, Fidel y Mójica, que a alguna gente no le gusta y yo lo respeto. Pero Mójica es de los mejores laterales que ha venido aquí al Elche. Vamos, te lo pongo entre los cinco. Lo que pasa es que todo aquel jugador que es ofensivo y ataca mucho normalmente baja en defensa. porque muchas veces ni está. Pero Mójica ha sido un jugador y lo es. El carrilero perfecto y unos centros y gol. Y algún gol metía también de estos que levantan al público. Que defensivamente no nos pudiera gustar tanto. Bueno, pero ahí tiene el ejemplo de lo que era Marcelo. Era rapidísimo. Lo que era Roberto Carlos. Muy buenos subiendo pero luego tenían carencia atrás. jugador internacional para la selección de la selección de Colombia. Vamos, que esto. Entonces, lo que dices del entrenador, yo no soy partidario nunca de cambiar de entrenadores, llevamos tres ya y yo creo que eso marea mucho a los jugadores, los de centra. Pero bueno, parece que con este están también. Mira, ayer estaba en la exposición que por cierto espectacular. Invito a la gente que lo vea porque los escaparates con la ropa de paz o esto es algo, bueno, cuando hay un talento por el medio como Miguel Ors y su equipo y el, este, Jorge Pérez con también el equipo que han hecho una cosa muy bonita y no me acuerdo porque me debía vamos hablando de Machín. Ah, de Machín. Ayer había alguno, no voy a decir nombres y yo estaba pensando para mí, sin comentar, estaba pensando que el equipo había hecho mucha carga en la pretemporada y que empezó los primeros dos meses empezó lento por carga y una de las personas que está me dijo no, estás equivocado, es al revés. Trajimos una metodología no sé qué y no se trabajó prácticamente nada y yo me quedé y digo, bueno, el defecto es el mismo o es por por pacificar o por menos. Por empezar rapidito sí, pero me llevé una sorpresa y lo entiendo perfectamente. Además, que me lo dijo no es ninguna persona que sabe de esto bastante y entonces me llevé un... porque yo al equipo al principio me daba la sensación de que estaba cargado, que estaba sobrecargado. también fue un calendario muy exigente al principio con un rival fuerte. Es que nos tenemos que dar también cuenta de que la temporada esta es una temporada atípica con el tema del Mundial. Sí, pero Pablo es para todos. Pero escúchame, es que a todos les está pasando factura a todos. Les está pasando factura a todos los clubes. Nosotros pensábamos que nos iba a beneficiar el parón. Sí, porque el parón le viene mejor al que está fatal. Porque ahí está habiendo muchísimas lesiones, musculares. Porque estamos en un territorio inexplorado. Porque nunca se había hecho el Mundial en noviembre, diciembre. Te das cuenta que hay una cosa que está clara y luego tienes que hacer otra. Hay una cosa que está clara. El Elche tiene muy buenos jugadores de fútbol. Muy buenos. Sin dar nombres por si se me olvida alguno. Y si el equipo se lo propone, va a tirar hacia adelante. Porque lo ha demostrado anteriormente. Porque si miras, uno de los que vino nuevo se ha ido y prácticamente lo que tenemos es prácticamente. Y ha sabido dar la cara el equipo, ¿no? Porque nos costó salvarnos el primer año, que me acuerdo yo que casi nos da un infarto a todos por el partido que estaba jugando el Valencia en Huesca, que nos interesaba más que aquí el Bilbao, que no se jugaba nada y tal. Y lo hemos, y lo pasamos muy mal. El año pasado, si no ganamos contra el Betis, que faltaban tres partidos, que se jugaba la final de Copa del Betis y tal, y ganamos ahí, fue letal. Quiero decir, que no es que estamos sobrados un año tras año. Y lo hemos conseguido. Sí, pero en una temporada completa. Quiero decir, tú tienes plantilla, si se recupera la mejor versión de Lucas Arbollé y compañía, para hacer una segunda vuelta de 20 puntos, que es lo que el Elche puede aspirar. Pero ahora le estamos pidiendo una segunda vuelta, no de 20 puntos, le estamos pidiendo una segunda vuelta de 30, 33 puntos. Eso es a lo que yo me refiero. Ganar 10 partidos. Claro, ganar 10 partidos en primera división. Es muy difícil. No, de eso no hemos hablado, porque los equipos que hay, ves a la Almería jugar y bueno, impresionante. El rayo no te digo nada, hasta el punto de meterse en la Champions. Y el Girona, y el Mallorca. El Girona, el Osasuna, Valladolid, que ya lleva 24 puntos. Pero eso es lo que hay en primera. Es que este año están sumando más porque el Elche está sumando menos. Vale, pero el año pasado estábamos compitiendo contra esos también y fuimos capaces de dar la cara. Pero porque hiciste una primera vuelta más normal, no estaba bloqueado mentalmente, no bajabas los brazos cuando te metían un gol, que es todo lo que ha pasado en la primera vuelta. Mira, los futbolistas le aprietan muy bien desde aquí al final. Y aquí tenemos a uno que lo puedo explicar mejor porque yo que he estado jugando en primera división y he estado jugando y dan la cara y al final da igual que falten 30 puntos que falten 20. Habrá partidos que se perderán y que se han podido ganar y habrán otros partidos. Pero si de verdad nos ponemos a hacerlo se puede conseguir. Hay mucho margen de perder partidos y empezamos a hacer 30 puntos. Pero hay margen de perder partidos. Hay margen. En teoría los que tenemos que ganar 10 y quedan 10. En teoría los que puedes perder más sencillo es Barça, Madrid, Atlético de Madrid. Esos son los que en teoría es más difícil sumar. Los llamados de tu liga eso estás obligado a ganarlos. El problema es que la primera vuelta los has perdido todos. Y si no tienes que ganar a un Madrid o a un Barça tienes que sacarles algunos. Está claro. Vamos a hacer una pequeñita pausa y volvemos de inmediato aquí en Somos de Primera. En Dental Roca ampliamos y mejoramos las instalaciones para ofrecerte los tratamientos más seguros e innovadores. Contamos con un gran equipo de especialistas muy comprometidos con la salud dental de nuestros pacientes. En Dental Roca crecemos día a día para ofrecer la seguridad, confianza y tranquilidad que nuestros pacientes necesitan. Ven a conocernos. Aquí seguimos la tertulia con nuestros invitados en Somos de Primera. Por cierto, anoche se puso ya el pistoletazo de salida a esa exposición. Cien años de centenario ya. Cien años de historia de Primera División. Y bueno, pues ayer pudimos ver ya en la Plaza de Bikes, también en la Corredora, en la Glorieta, bueno, pues hasta 450 fotografías, muchas de ellas inéditas, material de exjugadores preciosos, además con comercios que tienen en su interior algunas de estas prendas y materiales. Y bueno, pues la verdad es que no sé si os ha dado tiempo a verla, si la vais a poder echar un vistazo, pero aunque en lo deportivo estemos como estamos, qué bonito es cumplir cien años y poder disfrutar lo que disfrutaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y lo que siguen disfrutando nuestros hijos y nuestros nietos, ¿no, Pablo? Sí, ahora me he dado una vuelta por ahí, viene y he estado mirando y la verdad es que está chulísimo. Sobre todo a mí lo que te mueve un poquito ahí y sobre todo ver a la gente que está viendo ahí los carteles, las fotos y tal y están comentando pues mira, en este partido ya íbamos nosotros al campo con los padres. Se juntan muchas generaciones y van a mirar las fotos de sus épocas y los que no han podido ver de esos años atrás que lo puedan ver y que puedan disfrutar de toda la historia que tiene el club. Cien años es difícil y es muy importante. Entonces, creo que como ha dicho Alberto, lo han dejado genial. Yo me he dado una vuelta desde la plaza de Baix hasta abajo y me ha encantado. Dos meses va a estar abierta esta exposición. Me imagino, Tomás, para una persona como tú que desde que tienes memoria y uso de razón ha sido aficionado del Elche y de fútbol, viendo todas estas fotografías y imágenes te verás representado en muchos de esos partidos. Bueno, no desde tanto tiempo porque yo vine ya un poquito más mayor aquí a Elche pero sí que te das cuenta un poco porque es muy fácil y no te haces a la idea de lo que significan cien años de historia. Lo dices, te sientes orgulloso de que el club al que tanto quieres los cumpla pero cuando vas ahí, esta mañana me he dado una vuelta y empiezas a ver desde la época de la guerra civil, antes de la guerra civil, cosas ahí, es que ahí parece que te vienes un poco a la época de esos inicios y ves cosas en las que no piensas cuando hablas, somos un club centenario que hemos cumplido cien años, han diseñado una bandera, han diseñado un escudo, tal, no te viene a que, esta exposición te lleva desde el principio de la época, además está muy bien hecha porque está ordenada por décadas, cronológicamente, desde los años 20 cuando fue y te impresiona ver fotografías, condiciones de campo, de equipo, indumentarias, es estupenda, es maravillosa. Me imagino Alberto que te retrotrae a tus años infantiles, ¿no? Yo digo que qué grandes fueron nuestros antepasados, como ha dicho Pablo y Tomás, inigualables, o sea, la ciudad de los pueblos, los naces de su gente, qué grandes fueron. Yo anoche es que estaba llorando porque me caían las lágrimas de ver esas fotos de 1900 y poco y ver a la gente, esa entrega, cuando en Elche no estaban las calles de asfaltar y teníamos los huertos de Palmera estaban por en medio, era una cosa y Elche estaba en primera división. Eso, la gente subía ahí a los palos del teléfono. Eso es un mérito que subía a los palmeros. Eso es lo que tenemos para atar y ver las fotos que estaban, ¿de dónde sacaban el dinero? ¿Cómo lo hacían? El Esquitino cuando subió por primera vez en el año 59 en la hecha primera división. Es que, lo ves ahí ahora, yo lo pienso siempre, pero ahora que paso por la calle, que debe de pasar toda la ciudad y verlo porque es digno de ver, ahí lo palpas y dices, pero, ¿cómo es posible? porque la revolución industrial ya estaba yo en el mercado. Las fábricas entachaban a mano, iban con carretas llevando las alpargatas, o sea, hace cuatro días, los años 80, los años, pero, en el año 59, posguerra civil, que este pueblo, creo que fue además el primero de todo el país, por los pequeños me refiero, en aquella época no sé si tenía 30 o 35 mil habitantes, siempre me han contado mis tíos y esto, mi padre, y eso fue una cosa tan grande que competíamos con los equipos de primera división del país, el Madrid, el Barcelona, venían aquí a elche a jugar, es algo que de verdad yo alabo a nuestros antepasados de haber hecho esa gesta tan importante de subir con aquellas condiciones subir al elche a primera división y además eso nos servirá toda la vida como marca elche, tenemos el misterio, tenemos muchas cosas importantes, pero la marca elche, el elche club de fútbol, le ha dado muchísimo salir en toda la prensa del mundo, ha sido increíble, y hoy lo puedes ver ahí, lo ves y estás viéndolo y dices esto ha pasado aquí en elche, esto te situa geográficamente a nivel mundial, no, no, te ponen el mapa a nivel mundial porque, a ver, si no fuera por el equipo de fútbol, tienes tres patrimonios y tienes, bueno, pues una gente maravillosa, pero un equipo de fútbol te da identidad, te pone en el mapa y más si estás en las categorías profesionales y sería impagable si el ayuntamiento tuviera que pagar una campaña promocional a nivel español o a nivel mundial para poner el elche en el mapa, eso lo consigue un equipo de fútbol de manera gratuita, o sea, sería impagable el poder año tras año tener que invertir para poner el elche en el mapa, y entonces, tenemos también la suerte de que el nombre del club y del equipo es el nombre de la ciudad, porque hay otros clubes que no tienen el Celta, aunque sea Celta de Vigo, el Hércules, nosotros tenemos el nombre de la ciudad y eso ayuda muchísimo. Hasta en eso aceptarlo. Totalmente, totalmente. ¿Para qué te va a complicar? Fueron grandes en todo. El nombre del pueblo. Fueron grandes en todo. Y no te olvides de una cosa, hay gente, ha habido críticas que lo han hecho bien, que lo han hecho mal, pero ahí está, pero ahí está. Se ha criticado muchísimo, se ha hecho mucho, pero hay gente que se ha arruinado de su bolsillo, se ha arruinado por el elche club de fútbol, y yo los conozco. Yo también. Y ahí han puesto dinero, hemos puesto dinero todos. Yo creo que ahí le ha costado dinero a todo el mundo, en toda la trayectoria. Pero ha habido gente que se ha arruinado firmando letras, haciéndose letras entre unos y otros para poder pagar a los jugadores, para poder pagar esto, para poder pagar otro, porque era una ciudad muy pequeña, pero ha habido una gente muy grande que lo ha conseguido y eso estará siempre presente. Y es un orgullo, lo que pasa es que ahora a lo mejor las nuevas generaciones que están viendo al elche en primera más a menudo, igual no le dan el valor que le daban nuestros padres y nuestros abuelos cuando, como tú decías... Los niños de ahora quiero yo que lo sepan. Claro, es que... La gente joven que lo sepa, que sus abuelos y sus bisabuelos lo que hicieron. Porque esto no es Madrid, ni es Barcelona, ni es Valencia que tiene 700.000 habitantes. Esto era un pueblo de 30.000 cuando eso sucede. Después creció el pueblo, que todo tuvo algo que ver, ¿eh? Seguro. Lo del calzado, la inmigración, se integraron en elche, porque elche ha sido integrador total, nos hemos llevado los que nacimos aquí y los que han venido de fuera nos hemos llevado súper bien, hoy los que han venido de fuera tienen hijos aquí y son de aquí. Quiero decir, que ha habido una integración y ha sido entre todos. Pablo, tú viniste en los 80 para jugar en el elche club de fútbol. En el 83. En el 83. ¿Para ti qué ha significado pues el club y la ciudad? Porque al final te has afincado aquí. Sí, pues la verdad es que... Y como tú muchos. ¿Eh? Y como tú muchos jugadores. La verdad es que realmente fue un poquito rocambolesco el que viniese al elche porque yo tenía más o menos apalabrado ya desde el club, ya me habían dicho que el Oviedo estaba interesado para que fuese para allí y por mediación de Amancio que aparte de, bueno, que era mi entrenador en el Madrid, era también representante de la firma Kelme y bueno, hablaron conmigo, me convencieron, me dijeron tú que vas a ir ahí a Oviedo, que hay en el campo siempre 10 metros de barro, digo, tú tienes que ir a jugar allí y tal. Y bueno, al final me vine aquí a elche y aquí estoy. Mis hijos son de aquí, estoy afincado aquí desde, bueno, pasé unos años jugando fuera en Cartagena, segunda división y en Albacete, pero luego volví otra vez a vivir aquí y bueno, y aquí estoy encantado. El que prueba lo cántil es... No, pero es que lo decía Alberto, en los años 50 elche tenía 35.000 habitantes, ahora tiene 240.000. Es que la gran mayoría no somos nacidos en elche y sin embargo llevamos aquí toda la vida y nos sentimos ilicitanos. Algo tiene esta ciudad y esta gente para enganchar a tantos jugadores que han colgado las botas, ¿no? Tenemos a Pablo pero tenemos cientos de jugadores que viven en elche y que se quedan. Algo... ¿Qué tiene elche, Tomás? Sí, es algo que... Bueno, no sé, yo la verdad es que también me vine aquí joven pero llevo ya bastantes años pero también vengo de fuera y venía con todo el uso de razón y a mí yo no renuncio a mi tierra, a mi pueblo donde nací, no puedo renunciar a ella porque también crecí allí pero yo voy por el mundo que a mí no me toque en elche. Yo de dónde eres soy de elche y soy licitano y bueno y ya si entramos en conversación yo nací en un pueblo de Granada pero yo me pongo la piel de gallina a mí me hablas de elche yo todo lo que he hecho lo he conseguido aquí pero porque estaba aquí esperándome yo he trabajado y he luchado pero la oportunidad yo era el mismo allá y me vine aquí porque había más oportunidad y esa oportunidad me la ha dado elche y yo he discutido mucho con ilicitanos con gente que no se sientan ilicitanos al hilo de lo que estabais hablando antes de lo que representa elche para la ciudad yo recuerdo cuando el elche cuando el ayuntamiento tuvo que comprar acciones del elche para colaborar y tal principio de los 90 y me encontré con gente que discutía sobre aquello porque porque el ayuntamiento con mis impuestos tiene que invertir en una empresa privada de fútbol tú no sabes lo que significa elche aunque no te guste el fútbol el favor que te hace llamarse elche y salir fuera o sea es una inversión de publicidad que tú no podrías pagar con tus impuestos si tuvieras que pagarla al 100% y eso yo ese tipo de cosas siempre me ha gustado defenderla y la seguiré defendiendo para mí todo lo que lleve el nombre de elche detrás para mí es muy grande pues recordamos esta exposición dentro de los actos del centenario se inauguró ayer se dio el pistoletazo de salida donde estuvo el alcalde Carlos González estuvo el presidente Joaquín Buitrago estuvo Miguel Ors Antonio Pamies los padres un poco de este servicio de documentación exhaustivo y bueno y tantos otros Juan Carlos Romero hijo de uno de los grandes en la historia del elche club de fútbol donando también material de su padre bueno a todos los que han hecho posible esta exposición les damos las gracias de verdad y recordamos que hay dos meses por delante para ver esta exposición tanto en la plaza de Valls como en la corredora como en la glorieta vamos a ir cerrando ya ir poniendo el punto final el elche juega el próximo miércoles 15 de febrero contra el Real Madrid la temporada pasada estuvo muy cerca tocó con las manos la posibilidad por primero en su historia de ganar en el minuto 82 ganaba 0-2 con goles de Lucas Boya y Pere Milla pero al final el Madrid es el Madrid nunca le puedes dar por muerto y empató a dos en estas circunstancias como veis el partido del miércoles hay posibilidades de dar la sorpresa de ganar al menos de sumar como lo veis a ver siempre hay posibilidades cuando vas a jugar un partido si no no irías y ya decir voy a perder pues para eso no te quedas en casa siempre hay posibilidades de ganar el Real Madrid ahora no está atravesando una buena una buena racha ahora va a jugar el Mundialito a ver qué tal le va va a ser un partido difícil para el Elche seguro pero para el Real Madrid también lo va a ser porque el Elche necesita como hemos estado hablando puntuar ganar si es posible y el Real Madrid también está un poco descolgado ahora mismo del Barcelona son ocho puntos más los tres que puedan tener de esta jornada próxima y bueno disputado pero como has dicho el año pasado para mí fue uno de los mejores partidos que le he visto al Elche en los últimos tiempos me encantó al final se empató lo que tú has dicho el Real Madrid nunca está muerto nunca lo puedes dar por muerto ¿cómo ves el partido? Alberto más o menos como ha dicho Pablo veo un Elche que que va a mejorar todavía más lo del Villarreal espero que el resultado sea positivo y veo un Madrid que no está como el Madrid que todos conocemos en Mallorca se quejó muchísimo de las faltas bueno bueno Alberto no empecemos con el tema ese no pero es que el fútbol no el fútbol es eso el fútbol es eso cada uno hace su partido para eso están los árbitros y para eso están tú lo has dicho están los árbitros sí pero hay muchos factores no vamos a estar discutiendo eso porque cada uno yo que soy solo del Elche eso del Madrid y Barça y tal no me afecta nunca porque el único equipo que no me deja dormir y que esté donde esté y ahora oye ahora está muy bien porque ahora en el teléfono puedo escuchar a las emisoras de taxi locales y está fenomenal pero no veo al Madrid en el mejor momento no lo veo de hecho el Barcelona se está destacando en la clasificación y creo que lo podemos pegar un bocado porque el Barça está a 8 puntos porque el Elche está ahora con ganas está en su momento los jugadores lo van a dar todo y encima están ahora el Mundialito en un torneo de vacaciones el torneo de la calle si llegan a la final mejor porque la juegan el sábado que estén distraídos y no piensen en el Elche el Elche viene pues con ese subidón de moral de esa primera victoria ¿cómo ves tú el partido Tomás? Yo hombre igualmente lo veo difícil pero más que pensar en el Madrid en qué situación pillamos al Madrid o no porque el Madrid al final es el Madrid y es un es un miura entonces pienso más en el Elche que cuando que después de venir de la racha que viene y tal se ve o sea ve que lo miran como un equipo a batir fácilmente creo que jugando con estos equipos cualquier equipo en inferioridad de condiciones se viene arriba es un partido distinto yo he visto equipos como estaba el Elche hasta antes de Villarreal jugar contra el Madrid jugar contra el Barça y ser equipos totalmente distintos creo que esto les da una luchar contra esos clubes les da un plus de motivación y yo confío entre la moral que les ha podido inyectar la victoria del otro día la posibilidad de cambiar de situación y jugar contra el Madrid yo confío más en el Elche que en la debilidad que puede atraer el Madrid posibilidades como ha dicho Pablo como hay me las voy a creer y voy a estar ahí expectante hasta el último segundo recordamos que para ese partido Machin va a tener bajas importantes hoy ha sido operado de esa rotura de clavícula peremilla no estamos hablando de cualquiera estamos hablando del Pichichi el alma del equipo el que contagia y no va a estar en los próximos dos meses como mínimo tampoco va a estar Mascarelli y Palacios por sanción por cierto que en el Madrid que no va a estar seguro por sanción es Vinicius que también es una baja considerable para el cuadro Merengue veremos luego si Courtois Benzema que no han viajado de momento a ese mundial mundialito de clubes pues si van a estar o no para ese partido y bueno pues solo esperar y desear que veamos la mejor cara a partir de ahora en esta nueva liga como dicen los jugadores que ha empezado con la segunda vuelta y con esa importante victoria frente al Villarreal por cierto que hoy un jugador creo que es senegalés Pape Kietz está a prueba recordemos que Elche tiene dos fichas libres es un centrocampista de 25 años ha quedado libre en el Aris de Salónica de la primera griega ha jugado 14 partidos esta temporada aquí en la liga española llegó a jugar en el Celta luego en el fútbol francés en el Dijon y en el Girondins y con 25 años ha quedado libre y está a prueba estos próximos días para ver si termina convenciendo a Machin pues que os agradezco que hayáis estado esta noche con nosotros y que ojalá veamos una segunda vuelta completamente distinta a la primera Pablo eso esperamos que vaya todo muy bien y que al final se pueda celebrar aunque el centenario se tiene que celebrar sí o sí pero si el equipo se mantiene aún mejor será una permanencia histórica Alberto muchas gracias por venir gracias a ti y esperemos que que sea un centenario fantástico porque todavía sabemos lo que toca seguir en primera Tomás muchas gracias por venir hay que ser optimista sí hay que ser optimista y si tenemos que morir que sea con la pota puesta ahí está así es que sobre todo pero mejor vivir que morir mejor vivir que morir sí sí por supuesto ya sería culminar después de la sensación que tenemos culminar con una permanencia el centenario bueno haremos una fiesta me voy a apuntar a ella y ya me ocuparé personalmente de que haya una buena fiesta bueno aquí somos expertos en milagros la permanencia agónica el ascenso del caso fue labrada por decirlo de alguna manera lo dicho muy buenas noches buenas noches gracias por venir y también a todos vosotros por estar ahí en un somos de primera más queremos ser de primera muchos años aunque leche descendiese la afición siempre será de primera volvemos el próximo mes feliz semana hasta luego innova ocular clínica oftalmológica doctor soler ha patrocinado somos de primera al nacer nuestra vista no alcanza más de 25 centímetros es justo lo que necesitamos nuestros ojos emprenden un viaje que durará toda nuestra vida un camino que recorreremos juntos la ciencia oftalmológica crece y progresa para preservar la sana evolución de nuestra vista porque la fuerza que durante décadas ha dado sentido a nuestro trabajo es la necesidad de las personas de expandir su visión somos un compromiso una responsabilidad de asistencia y calidad al servicio de tu mirada las de hoy las de mañana y las que vendrán doctor soler miramos por ti de la paz con los